Las prioridades en mi vida, mi hija y mi mamá, el deporte, claro está que va a ir. Me enamoré también del deporte y lo sigo haciendo de la mejor manera. Son todas estas cosas que me llevan a mí a seguir luchando a pesar de todo lo malo que me ha pasado, de todo el odio que recibimos, que recibo, personas pendientes, de las personas que deberían apoyar. Fue una decepción total no ver a nadie ahí que te apoye, que te ayude. ¿Y por qué sigues? Ya creo que eso se volvió más personal. O sea, yo me sacrifiqué, yo lo logré. Bueno, vamos ahí. Y claro, cuando vas caminando hacia el círculo, a mí me pasa toda la película de mi vida. O sea, acordarme de un muchachito metido en un pueblo, metido en un monte, trabajando, y que nadie sabía quién era ni a dónde iba a llegar. Y ahora estoy en Japón en los Juegos Olímpicos, ¿no? Fue algo súper maravilloso, pero algo que tenía que creer. Y ese día que quise destruir mi vida por un dolor tan grande que tenía en el alma, alguien me salió. Entonces, espero yo, con mi ejemplo de trabajo, salvar también a algunos jóvenes. Mi nombre es Juan Caicedo, deportista en la modalidad del atletismo. Específicamente lo que es el lanzamiento de disco. Parece que aquí en el país no logran entender lo que se logró en esos Juegos Olímpicos. O sea, después de Juegos Olímpicos en el deporte, ya no hay más nada. Y cuando yo jalo la cortina para pasar ya al estadio, o sea, me temblaron las piernas. Fue como que, wow, ver ese estadio inmenso. No había público, ¿no? Pero había los otros competidores, los entrenadores, y el estadio era muy acústico. Todo se escuchaba una muy impresionante. Para mí, yo estaba en la final de los Juegos Olímpicos de los 100, donde está toda esa gente ahí haciendo la bubía. Y fue como que me temblaron las piernas, pero dije, hay que pararse duro porque ya estamos de cosas grandes. Y no es que fuéramos a lanzar 100 lanzadores. Éramos 32. A esos Juegos iban los 32 mejores del mundo, y yo soy el 15 de esos. Entonces, es como que, wow. El primer ecuatoriano en 133 años de Juegos Olímpicos en llegar ahí. Y llegar ahí, al menos para mí, fue el orgullo más grande de mi vida. Luego, al salir de la escuela, salgo con 10, 11 años, directamente paso a hacer lo que es el trabajo en el campo. No teníamos la opción de estudiar en el colegio porque, pues, no había dinero, no había con qué comer, había que irse a trabajar. Siempre es ese ejemplo de lucha de mi mamá. Él lavaba ropa ajena, limpiaba casas, luego trabajó en una fundación. Y, bueno, básicamente así transcurre mi infancia y mi adolescencia. Teníamos unos juegos salvajes. Darnos golpes, tirarnos piedras, hacernos sin número de locuras. En eso me ve el profesor Gonzalo Castillo, me ve tirando tremendas piedras. Entonces, me pregunta si me gustaría entrenar. Así empiezo yo en el lanzamiento del disco y así empieza toda esta historia que nos ha traído hasta aquí. El deporte, claro, está que va ahí siempre metido, que me salvó muchísimo. Y de muchas cosas me ha salvado el deporte como ha salvado a muchos jóvenes. Si el Ecuador quiere tener más campeones olímpicos, debería estructurar un plan que le permita al deportista sacarse la madre como nos hacemos todos los días, pero también recuperarse. No sé qué va a pasar con el deporte ecuatoriano, no sé qué va a pasar con nosotros. La gente dice que ya pasan quejándose. Pero nosotros simplemente hablamos lo que vivimos, lo que pensamos. Un mismo sentir de que necesitábamos el apoyo, no solamente cuando ya ganas, sino desde el principio. Tengo la ilusión, tengo la capacidad de hacer los Juegos Olímpicos de París y los próximos. Yo creo en lo que yo puedo hacer. Mi entrenador aún sigue creyendo que yo puedo darle grandes glorias al país. Y bueno, seguimos entrenando, seguimos sonriendo, que es lo más importante, creo yo. Y bueno, seguimos renegando también, pero seguimos entrenando así, sin problema. Y bueno, esperamos pues de que la gente entienda un poco más lo que nosotros hacemos, de que pues nos apoye un poco más, que no soy un poquito menos. No, no normal. Más de no ser el diablo, pero no normalito, ¿no? Entonces, nada, yo por mi parte pues agradecer a todas las personas que están detrás de mí, a toda la gente que me ha ayudado.